Estamos en un nuevo video que se trata sobre una historia de la jirafa mantequillera bueno vamos al video jajaj Hola chicos y chicas soy la jirafa mantequillera o si y les voy a contar una o unas historias de mi pana o drajaf casir Empieza así una vez o drajaf casir llegó con una pulsera que decía gorda y otra que decía apesita Y el contó que le gustaba una loca de un liceo bueno pues que nada mas el nombre asusta y bueno Yo le pregunté como se llama la loca en ese momento el pana el omarcete estaba presente y entonces o drajaf dice Se llama anaikis y yo dije verga naguara en hombre y bueno al pasar el tiempo llega y le preguntan mano y apecita y esto fue lo que dijo Hola chicos y chicas Mano ya no es mi asterisco apecita Aaaaaa tuve que aprender a olvidarla El ya no me quiere Mano ya no es mi asterisco apecita Aaaaaa tuve que aprender a olvidarla Y bueno esa historia termino pero la otra es mejor Esta otra historia es así Eh Estábamos en clase y unos locos Tenían un cartel que decía que vendían besos a 500 bolívares Estaban dos chicas una mas fea que un aborto de chiviré y la otra para mi no esta nada mal Es bonita y bueno tiene unas Bueno lo que paso fue que llegaron a donde estábamos nosotros el omarcete el negro que Se lo mordió un chiviré, Odrahaf Casir y Leonard Topsy Odrahaf quería darle un beso a la más bonita que su nombre empieza con K Y el negro le iba a pagar el verso pero Odrahaf pegado como siempre pensando que le iba A dar el verso la aborto de Zamuro pinche cebra fea pero resulta que se lo iba a dar la otra Pero el dijo que no Entonces el negro le dice Y bueno Si quieres yo te doy el beso bebesita Si quieres yo te doy el beso bebesita No a mi no me gustan los negros Me Voy Y bueno todos son unos pegados Y bueno después Odrahaf Casir si quería darle el beso después Pero ella ya no quería entonces el se puso a pensar en el aula Y me dijo y si le doy 10 mil y me dice que me la Yo dije epa ya tas huerto loco Y empezó a hablar vainas raras diciendo Oh bebesita yo hay me la titiritirir Y bueno se perdió de darle un beso Pero bueno ya paso y lo que paso paso Pero le paso por gafo bueno el es así Y bueno todos son unos O que espero